¿Un anclaje? ¿Cuántos tengo? ¿Dos ya? ¿Tu crees? ¿Qué te da la impresión de que la caja esté muy alta? Creo que vi cosas aquí ocultas Botiquín, jódete botiquín Todo, no, pues lo voy a guardar Ahí no me dejan Si llegas, hombre, no te asustes Llena con dos, ok Ahora tengo un bidón Donde hay combustible O son bidones diferentes que tengo que encontrar Ok, nada, nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Qué diablos? Rómpelo No Si bajo por este lado Que me gana con bajar por acá Ah, quién sabe Arriba Oh, sí, miren Arriba parece Ay, ni modo que Levanta el pie Levanta el pie Y abre las piernas Y por ahí te subo Es como... Aún prácticamente no me gano algo Algo, algo estoy dejando Ah, aquí está el tubo Me voy a decir Me voy a decir Que arco estoy dejando de lado Por cierto Aparecen garrafones de agua Y no es bolsa de basura ¿Agua? Bien Tengo que llegar allá Pero... Para llegar allá Tengo que escalar Ok Y como diablos Llego hasta allá Ah, ya vi como Bidón recogido Ya había recogido uno ¿No cuenta? No, pero es un bidón de... Combustible este Vamos, vamos Vamos, vamos Descansa Camina, camina No te vayas a caer Ahora para arriba Para arriba Eso Más agua Analgés... Ah, perfecto Ahora por donde veníamos ¿Ya vieron? Hay una manera de bajarse Creo que conviene bajarse Como este no salta a bordes Solo... Sabe escalar Hay tipos duros y tipos debiluchos acá Primero con los tipos de... Agres por avisarme que hay enemigos cerca Los anclajes más recogidos Aquí ¿Dónde están los tipos débiles y los tipos rudos? ¿Dónde están los tipos débiles y los tipos rudos? ¿Llegaré? ¿Llegaré? ¿O no llegaré? ¿Eh? ¿Ahí el dilema? Ah... Ah... Ok... Aquí fue donde empezó todo el desmadre, ¿no? Bueno... Bueno, con la diferencia de que hora puedo acceder a... Estos lugares Aquí es como para regresarme Entonces me imagino que tengo que continuar hacia acá Ok... Ok... Jódete... Como diablos voy a llegar allá Tal vez subir Colgarme Regresar por acá arriba Regresar por acá arriba Aunque estoy seguro que este también es el mismo camino que... Podría utilizar para... Regresarme Si... Y de aquí regreso Bajo y ya salgo por donde vine Pero ahorita no Necesitamos... Escalar ese maldito techo Ok... Creo que me regrese por donde venía Di toda una gigantesca vuelta... Para nada... Bueno... Y bien... Ya volví aquí otra vez... Como que llego allá... No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.